Tengo una vista al mar desde el balcón Desayuno en la cama, ¿por qué no? Tengo un clodipool de Christian Dior Horas de Picasso y hasta de Van Gogh Tantos autos y diamantes Avión con mi nombre adelante Todo lo que tengo solo tiene precio Si lo comparto junto a ti, yeah, yeah Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Pase lo que pase, estoy pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Solo pa' ti, pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Pase lo que pase, estoy pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Solo pa' ti, pa' ti, pa' ti La cuenta del banco, quiero consentirte, te doy lo que quieras Mi voz cuando canto, también lo que tengo bajo las caderas Nos vamos de luna de miel pa' Puerto Rico Después en ya te llegamos Santo Domingo Ya tú sabes lo bien que sabes De mi boca tú tienes la llave Estoy lista ya, solo tú me interesas Damos pa' pasar la vida completa Tantas altos y diamantes Avión con mi nombre adelante Todo lo que tengo solo tiene precios Y lo comparto junto a ti, yeah, yeah Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Pase lo que pase tú y pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti Pa' ti, pa' ti Solo pa' ti, pa' ti Pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Pase lo que pase tú y pa' ti Pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Solo pa' ti, pa' ti Pa' ti Si te pones pa' mí, no me mía Mucho me demoré pa' que no seas todavía Cuando me trataba como todo un pendejo Y mírenos, ya quieto, no Nadie nos creía, ya vamos pa' viajo Estás en mi mente, babesita, todo el día Tu cuerpo es como poesía, uh Sin problema, te lo admito Si no estás, me debilito Cada vez que tú te vas, me queda faltando un poquito Baby, yo te necesito, me tienes loco, loquito No he fumado nada y ya me tienes volando bajito Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Pase lo que pase, tú y pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Solo pa' ti, pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Pase lo que pase, tú y pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Solo pa' ti, pa' ti, pa' ti All right, all right J-Lo J-L A big one, mamacita Camilo No sé si te lo han dicho antes Pero después de haber comido en tantos restaurantes Los más caros, más ricos, más finos y más elegantes Después de viajar por los sitios más extravagantes Descubrí Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Y tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Porque tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Y nadie como yo pa' ti Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Tú eres perfecta Tu final noventa, sesenta, noventa Después de al mundo yo darle la vuelta Te tenía al lado y no me había dado cuenta Que tú eres perfecta Y quiero que me veas como yo te veo Cuando me vea guapo y cuando me vea feo Quiero que me quieras como yo te quiero como yo te quiero como yo te quiero Quiero que exageres como yo exagero Y no te me rías porque esto es en serio Quiero que me quieras como yo te quiero como yo te quiero como yo te quiero Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Porque tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Después de viajar por los sitios más extravagantes Descubrí qué cosa, descubrí qué cosa Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Nada más que tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Porque tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de parito los días Y síguelo Síguelo Me baila agua pa' la seca Con el mundo en pastillas en la discoteca Bebida agua pa' la seca Con el mundo en pastillas en la discoteca Desagatado Desagatado Empatillado Salta ¡Suscríbete! 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 Roo, subo las manos y las botellas pa'rriba Siempre las móviles tenemos prendidas Vamos a mandarla hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol, m-oh-oh-oh-oh Prima la boca y el alcohol Y préndelo, m-oh-oh-oh Todo se salió de control Y síguelo Pepa y agua pa' la seca Todo el mundo en pastilla En la discoteca Pepa y agua pa' la seca Todo el mundo en pastilla En la discoteca Empatillao Música No me importa lo que de mí se diga Mi gusto es su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de pari to' los días Y síguelo Cíguelo Música Bebba y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Bebba y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Desacatado Empatillado Música 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 Música